Se ha bajado un botón, en el caso de que apuntan en tres años en los delante, nos ha bajado un déficit de 1.028 millones de florín, lo cual está de 20,23 para 25 millones de botones corta. Y naturalmente, en el caso de que nosotros síndicos cada vez se abro el tráfico. Se ha bajado un botón, es que está con el territorio de Holanda, tres delante, uno que nos ayuda a un pueblo, y nosotros como país tratamos de ayudar a un pueblo, y cada vez se ha afectado a que el pancóra está corta a nosotros. Eso es la esencia, y seguramente mostrar con el AMF en el reporte que está pegando con Arruba, que es un presupuesto que se ha bajado de 1.028 millones de botones corta en tres años en tiempo, algo increíble, y para CFTI no está suficiente. Pero también enfocamos en el artículo 36 del estatuto, seguramente para nosotros podemos definir nuestro trabajo. Lo que nos ayuda, lo que nos tenemos que pagar back, para que nos acompañe en verdad para que nos acompañe. Pero también enfocamos en la parte de interés, en la situación de Holanda, donde los bolos de bolos de bolos de bolos de bolos de bolos no tienen gasto con nosotros, al contrario, ganamos en Holanda, solo nos pagamos interés, nos inscribimos en la ley, nos pagamos interés, y ahora también tiene su beneficio, donde los intereses deben reducir. Y sin que podemos tener pie de placa en la Holanda, que nos dicen que es enfocada, y naturalmente tiene su propio valor. Aquí tenemos más enfocada, por lo que es el preámbulo del estatuto. Interesante es que esta etapa, para poner la esencia, que nos puede arreglar con la ley de una nueva ley, sin ningún problema, sin un disputa, sin mostrar poder, quien tiene más fuerza con el otro, y naturalmente CFTI nos puede en cualquier momento tener un lanzamiento de orden, y ahora que está viendo un protocolo. Porque nosotros debemos definir el futuro del reino, y seguramente definirlo también con nuestro proyecto de adelante, que me acepta y me enseña que hay más. De parte también de quien no me atiende, de un parlamentario de la Cámara, me hace una pregunta, va a ser que ahora, con Shailene Trump, la Presidenta de la Comisión de Relaciones del Reino, sobre qué parlamento su rol, sobre qué parlamento está haciendo ahora, y tiene las finanzas públicas en orden. ¿Una reacción para su ponencia? Sí, seguro que sí. La señora Shailene ha contestado de otra manera, ahora me lo contesté así, mirando qué trabajo no se está haciendo como parlamento, seguramente todos los años tienen un reportaje, pero el gobierno tiene que dar cuenta, que está subfronte, que no se aprueba, y con leo y está con él. Y ese es un rol demostrado en tres años, uno que cada vez, por ejemplo, es un promesa, que me da un 1.4 millones, la rol reducida a 1.028, y de dos, está 700 y algo, y la banda 585, cada año como parlamentario, no está permitido que el gobierno surpasar, llegan en limitaciones, donde el gobierno aprobó. Eso es lo que está haciendo, y seguramente cada vez, se va a dar cuenta en el Parlamento, con menes, de una cuenta, que está haciendo, de una cuenta de las paquetas. Esa es la parte inicial, y me da que era de un futuro, me da espera, que están bien en el Parlamento, mantener y mediar la reportaje, donde el gobierno está en el Parlamento, está en el gobierno en la casa, y el gobierno tiene que dar cuenta, que está haciendo con la placa, se está cumpliendo, con lo cual, se tú de un futuro, tú el Parlamento, siempre nos tiene un manejo financiero, sostenible en el Rújo. Gracias.